César, el sábado ha ganado 5-0 contra el regional, ¿cómo va el partido el sábado? La primera parte la verdad que fue un desastre, pero luego nos fuimos en el descanso ganando 1-0, pero luego de una buena charla en el vestuario las chicas cambiaron de mentalidad y empezaron a tocar más el balón y fue cuando vinieron los goles. El sábado, el último partido en la primera vuelta y ahora estamos segundas en la Liga, ¿cómo va la primera vuelta en la Liga? La verdad que ha sido un poco complicada, hemos tenido jugadoras que hemos jugado a veces casi todos los partidos con 10, 9, ha sido complicada. Pero bueno, tenemos buenas chicas que son luchadoras y gracias a ellas pues estamos ahí. Los entrenamientos ahora, entrenamos juntos y 20-22 jugadoras en cada entrenamiento también, ¿cómo van los entrenamientos con muchas jugadoras? Hombre, ahora viene mejor porque así hay más competencia, las chicas se motivan más y en teoría es más físico porque tendrán que correr más, los ejercicios son ya más largos y tal. La verdad es que es una buena idea ahora y a ver si siga sin la cosa y va bien. ¿Crees que es posible subir este año y qué crees que es importante para hacer un sitio de subir? A ver, la verdad primeras las tenemos complicadas, lo que queda primera va a ser complicado ya porque hemos perdido muchos puntos por el tema de que no hemos tenido niñas y tal. Pero a ver, quedando entre los tres primeros podemos subir y el año que viene pues hacer otro proyecto bueno e intentar ganar la Liga. Si tenemos dos equipos en segunda pues mejor todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!